¡Suscríbete al canal! Hablemos de polvo y herida, de mi miedo a las alturas, lo que quieras, pero hablemos de todo menos del tiempo que se escurre entre los dedos. Hablemos para no irnos, bebamos para no vernos, y hablando pasan los días que nos quedan para irnos. Yo al bucle de tu olvido, tu al redil de mis instintos, maldita dulzura la tuya, maldita dulzura la tuya. Hablemos de polvo y herida Me culpas de las alturas que vestes de tus zapatos, no quieres hablar del tiempo, aunque esté de nuestro lado. Y hablas para no irme, y bebes para no verme, y yo callo y río y bebo, no doy tregua ni consuelo. No es por maldad, lo juro, es que me divierte el juego. Maldita dulzura la mía 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 Oh, 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 oh Maldita, no es fuera la nuestra Una caja de recuerdos y fiestas de guardar Media vida en cada intento y la otra media en pinzas de metal Ya es un clásico seguir la zanahoria con tu aliento aquí detrás Un desorden milimétrico me acerca hasta el lugar Llevo a cabo mi propósito de ser cuchillo y presa a la par No es tan trágico jugar con la distancia y heredar su soledad Cuarteles de invierno rompiendo su silencio Muñecas de hielo, testigos de este encierro Fue tan largo el duelo que al final casi lo confundo con mi hogar Botiquines para amnésicos, leyendas de ultramar Soldaditos presoviéticos, se llevan mi guerra y paz particular Hay un misterio de mapas que no llevan al tesoro ni a epicentros A punto de estallar, son las leyes de la física Y el tiempo no se pone en mi lugar Ya es un clásico, perdí el salvoconducto Y ahora espero al emisario que nunca llegará Cuarteles de invierno rompiendo su silencio Muñecas de hielo, testigos de este encierro Fue tan largo el duelo que al final casi lo confundo con mi hogar Por mucho que vuelvo, no encuentro mis recuerdos Los busco, los busco, los sueño, lo propio y hasta ajeno Cayeron los bordes y el vaso ya está lleno Y ahora solo intento vaciar Solo necesito despegar Fue tan largo el duelo que al final casi lo confundo con mi hogar Fue tan largo el duelo que al final casi lo confundo con mi hogar Fue tan largo el duelo que al final casi lo confundo con mi hogar Fue tan largo el duelo que al final casi lo confundo con mi hogar Fue tan largo el duelo que al final casi lo confundo con mi hogar Robaron las linternas, la almimbre en las cavernas Nos dejaron mapas de la oscuridad Vendieron humo y calma, lingotes de hoja lata Palacios de cenita y cartas sin marcar Fue un atraco perfecto, fue un golpe maestro Dejarnos sin ganas de vencer Fue un atraco perfecto, fue un golpe maestro Quitarnos la sed Fundieron plomo y cobre, pusieron sal en sobres Alerta y un testigo, nos han dejado vivos Fue un atraco perfecto, excepto por esto Nos queda garganta, puño y pies No fue un golpe maestro, dejaron mil rastros Ya pueden correr, ya vuelve la sed